Con nosotros, su entrenador Erick Suiz y Sonia Basik. Primero vamos a hacer una valoración individual del partido, luego cometemos una pregunta a Sonia en la valoración del partido. Claro, como ayer un partido muy duro, en el final sabemos quién nos será aquí, Copa de la Irene, cada equipo viene aquí con grandes ambiciones y también es el segundo día que ya se nota y si estás cansada o un parte duro de todo el torneo, pero creo que subimos en unos aspectos de juego, desde ayer en el ataque, estábamos más apuntados y concentrados, puede ser que con el contrario en defensa no estábamos tan focused como ayer y entonces nada, espero que mañana juntamos todo y vamos a tope en todos aspectos. Bueno, un partido que ha empezado con un primer periodo espectacular, porque los dos equipos, bueno, todo lo que proponíamos los dos equipos, todo lo que poníamos sobre la mesa salía y con mucho acierto, y está marcado este inicio espectacular de 24-24. Nosotros ponemos un fallo tonto ahí, hemos permitido que nos empataran al final, en algún rebote ofensivo de tiro libre y algo así, y alguna pérdida un poco absurda. Y el partido, bueno, poco a poco se ha ido endureciendo, en segundo periodo pues ha sido ya un pelín más duro, han bajado un poco los porcentajes, pero aún así seguía siendo un partido, la verdad es que muy espectacular supongo que para el reaccionado. A partir de ahí teníamos claro que en la segunda mitad teníamos que mejorar bastante en defensa, llegar con más situaciones adelante, en varias situaciones de tácticas, en varias situaciones de juego, y creo que lo hemos conseguido. Ya en el tercer periodo hemos tenido muy buenas sensaciones, hemos llevado el control del partido, pero otra vez un par de pérdidas nos penalizaron, aquello que te vas de 9 y estás ahí pues realmente muy cómodo y en situación muy ventajosa, un par de pérdidas absurdas, contraataque, te penalizan, y otra vez nos llevamos pues a 5, con 5 puntos de abarje, y finalmente pues en el cuarto periodo un poco se han confirmado las sensaciones del tercer periodo, se ha traducido en el marcador, y a partir de ahí pues creo que hemos estado muy cómodos, hemos ayudado a leer bien nuestras ventajas y sellar el partido desde la defensa, solo nos han medido 6 puntos, y creo que de tiro libre pues varios de ellos. Cuarto periodo. Hola, buenas tardes. Querría preguntaros a los dos por, de la forma que me lo podáis contestar, sobre cómo veis el desarrollo de Valencia, una ciudad que hace poco no tenía este equipo, que llegó hace dos años de nuevo a la Liga Femenina 1, y que ha vuelto a ser una gran potencia, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, pues lo ve muy bien, va muy bien, un proyecto realmente interesante, y muy necesario para todos, para el baloncesto femenino y para nuestra Liga, y que realmente es una plaza, como dices, de baloncesto femenino, y es una alegría volver a ver este nivel, estas prestaciones, este presupuesto, esta tanta gente, tantos buenos profesionales, delante del club, y a partir de ahí, pues nada, somos rivales, o sea, que les sea, les que, mucha suerte, mucho acierto, pero siempre que los crucemos, es que pierdan. Para mí es una alegría ver Valencia, tener un equipo de 9, yo cuando estaba en Barça, estaba Ros Casares, de no quería jugar contra ellas, y muchos años en Euroliga también, y ver un equipo también, es estupendo, y creo que también, tenía mucha influencia, de todo nivel de Liga Intesta, porque claro, cuando una equipa mete tanto, para un equipo, es como, todos otros quieren competir, y sube todo la Liga, y creo que eso es una parte, porque este año, la Liga es tan bien, y tan dura, y todo partido, necesitas jugar a tope, porque si no, nunca sabes si vas a perder. ¿Preguntas? Abans de la selección final de hoy, como los maques de la Coppola, y después la segunda parte, que es como lo comentabas, para hacer las decisiones. Sí, sobretotos teníem clar que havíem de pujar línies d'allunyades una mica a la cistella, perquè estaven jugant molt còmodes, moltes inversions fàcils, trobar situacions de bloquejos en un premi treball no gaire bo, i això els permetia estar molt còmodes, buscar situacions, per les seves jugadores referencias, que se senten molt còmodes, i són molt bones, i teníem clar que havíem de fer aquest pas endavant. A partir d'aquí penso que hem fet una molt bona feina sobre tirera, sobre caral, jugadores que parelles són referència, que estan fent una temporada espectacular, i tant una com l'altra, que han jugat i que han tingut les seves pilotes, han estat molt ben defensades, individualment, però també en col·lectiu, la feina col·lectiva de fer l'equip, que de segona meitat ens han fet 18 punts en total, des del descans. I això ja t'ha quedat al final de demà, no sé si és la vegada, aquí ja has guanyat aquí, però el títol així de partit únic, és la vegada que et costiu, més de tu a tu el que se la manda. No sé, això no es pot dir mai, és partit de màxima realitat, això també és molt bo, perquè també es diu molt a vegades que no és bo, que tant se la manda a Girona, però també és bo, perquè ens retroalimentem i aquest pique sa fa que els dos ens mantinguem en un nivell alt, però també tenim clar que aquests partits, ara es diu que hem guanyat 5 seguits, és veritat, és una rara, però això no tens un premi com a les files i t'agrada el 6è, perquè sabem que estem en un ambient superadvers, sabem que és un context en què elles juguen a casa, molta gent, un gran poble lloc, i a partir d'aquí nosaltres intentarem tornar a repetir un bon partit, per tant de bons poder-nos guanyar una altra vegada. Sónia, la sensació finales ajustados con Gaia Palau, Chargai i tu, parece una garantia, des de fuera, no sé, des de lento, supongo que Eric dirà que tenéis que trabajar mucho y todo eso, pero desde fuera se ve muy fácil, sobre todo con Gaia, cuando veis la visión de... no entrenar, ya, 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 abracadabra. Queremos ir a la de Dios, ya en abril, nos vemos, y... y... con bloqueos, con mover piloto un poquito más rápida. Claro, es que jugar con Laia y Marta para mí es muy fácil y por eso me cae bien y venir de banquillo, porque al final, paso más momentos con ellas en el pista, pero... en final, creo que último mes nos enseñaba que... nos va mejor cuando ni una jugadora no está... estrella y nadie está metiendo 20 putos, pero que todavía estamos acertas y todavía estamos haciendo desde pequeñas cosas y creo que ahora estamos en un momento de... bien para equipo, bien con personalidades, bien en toda manera que después de enero que teníamos, nos costaba bastante venir en este sitio y por eso estamos muy contentos con esto. Una pregunta. Comentabas que a partir del tercer y último cuarto es cuando ya pues habéis remontado los dos primeros cuartos. Ha habido mucha competitividad entre ambos equipos, ha habido igualdad. Lo máximo que ha habido ha llegado a ser un empate por parte de Valencia. No se ha llegado a superar en ningún momento. ¿Qué ha sucedido en el descanso que ha pasado en vestuarios? ¿Qué cambio has comentado a las chicas para que dieran ese salto tan de golpe? No, un poco la realidad de lo que estábamos viendo, ¿no? Porque realmente estábamos ya en la primera mitad estábamos muy bien en ataque, hemos conseguido 43 puntos, nos sentíamos bastante cómodas jugando nuestras opciones, lo que marcábamos desde banquillo, tácticamente estaba saliendo bien y era hacerles ver a las jugadoras que realmente hacía falta este plus en defensa para poder romper este partido porque si no estaba claro que Valencia con el potencial que tiene puede seguir un partido de ochentas y luego sería un carro cruz, ¿no? Bueno, entiendo que lo hemos visto, hemos corregido tres o cuatro cosas tácticamente y a partir de ahí pues sí que es verdad que hemos podido aguantar un poco más en su ataque. Gracias, enhorabuena. ¿Controlegias el partido de demá tàcticamente? Bueno, un partido contravenida. La verdad es que ya nos conocemos molt, los dos equips, en los dos sentidos, ya nos conocemos nosotros, nosotros los conocemos a ellos. A ver, si em demanes com me l'imagino yo, me l'imagino, que tot surt molt bé, que defensem molt bé, que els tenim controlats com en els últims partits i que al final aixequem la copa, ¿no? Si me preguntes com m'ho imagino, si m'imaginés una altra cosa, no estaria aquí, no? Evidentment, hem de tenir clar que som un equip en aquesta temporada encara més potencial, amb molt de potencial individual, a part del potencial col·lectivo que tots treballem per aconseguir, tenen un potencial individual capaç de trencar-te partits, capaços de canviar una dinàmica de partit, no? Jugadores, és que és una mica absurd, si tot no, que el que ho expliqui, però és que és així, no? Jugadores com Lloyd, com Tiffany Hayes, com la mateixa Silvia, com Farvel, és que són jugadores que tenen un talent individual increïble i que a més a més es saben fabricar els propis bàsquets, no? I a part, doncs també en generen, Llavors, bé, un partit molt complicat en aquest sentit i evidentment passarà per aquí el fet que ho puguem tenir controlat o no. Més preguntes? Solo recordar a medios gráficos y en la...